Hola mi gente, el día de hoy les traigo una Fawcett for Trader Theory, es el link que vamos a poner en la descripción o el primer mensaje les va a permitir ganar fracciones de Tron, pero cada 10 minutos, o sea, ganen Tron cada 10 minutos les dejo el link y le van a dar Enter muy bien, aceptamos los términos y listo, aquí la tienen, muy bien, esta página es muy simple de usar, ustedes se van a venir acá al inicio donde ponen su wallet, que wallet vamos a usar pues vamos a usar la de FawcettPay.io los que no tienen FawcettPay, por acá les dejo un videito un poquito viejo, pero todavía funcional, donde les indico como hacerlo, pero simplemente se registran, y aquí tienen todas las billeteras que van a utilizar, ok se van a venir aquí donde dice Deposit agarran, en este caso es la de Tron, le dan copiar y se van acá y la pegan, simplemente esperan cada 10 minutos también pueden ganar más fracciones de Tron, si utilizan las encuestas, o ven videos, o ven anuncios ahí están los anuncios eso sí, tienen que dejar la página abierta no la pueden cerrar, la dejan abierta y que van a ganar con eso cada estamos aquí otra vez en FawcettPay vamos a irnos al dashboard y cada 10 minutos van a ver como les van a depositar una fracción de Tron si ven, todos los depósitos están hechos cada 10 minutos, cada 10 minutos tenemos una fracción de Tron ahí van a ver el acumulado ahí se va a estar haciendo, es como tener una minería pero sin hacer inversión nos devolvemos acá y ahí lo tienen, simplemente simplemente lo dejan correr cada 10 minutos les va a hacer el depósito directamente a la wallet que ustedes hayan escrito aquí tiene que ser la wallet de FawcettPay aquí lo dice FawcettPay Linkentron Wallet tiene que ser la wallet de FawcettPay así que tienen que estar registrados para que les depositen y después de ustedes aquí esta es una wallet muy segura después de ustedes aquí lo pueden mover a donde quieran pero les recomiendo que sigan acumulando hasta que tengan bastante les dejo el link de afiliación directamente en la descripción en el primer mensaje fijado y por supuesto compartan ustedes el link de ustedes aquí también en los mensajes para que otras personas se afilien con los datos de ustedes nos estamos hablando mi gente gracias a ti gracias a ti gracias a ti